Siete de cada diez guaraníes que recauda el fisco en impuestos provienen de dos impuestos que pagan los consumidores finales. Estos son el IVA y el impuesto selectivo al consumo. Entonces, si la pregunta es de dónde vienen, de cómo se financia el presupuesto, en un 70% de los impuestos recaudados provienen de impuestos que pagan los consumidores finales. La gente común. El IVA graba casi gran parte de lo que consumimos. Cuando vamos al supermercado, cuando compramos hierba, cuando cargamos saldo en el celular, estamos pagando el IVA. Y el impuesto selectivo al consumo graba algunos productos como el combustible. Cada vez que una persona carga combustible en su moto, en su automóvil, o compra una gaseosa o una cerveza, está pagando el impuesto selectivo al consumo. Para darte una idea más precisa, una persona que gana salario mínimo, considerando la canasta básica del Banco Central del Paraguay, paga alrededor de 200.000 guaraníes mensuales en impuestos. El 12% de sus ingresos. Entonces, cada vez que esta persona va al supermercado, cada vez que carga combustible, cada vez que toma una gaseosa, o come una empanada, está pagando impuestos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se financia este carnaval de nepotismo, tráfico de influencia, corrupción que hoy vemos en el Congreso, en un 70% con el dinero que paga la gente común, el ciudadano común, los no privilegiados, diría yo? Y el 30% restante proviene del impuesto a la renta que pagan las empresas y las aduanas, el ingreso que se genera en las aduanas de los aranceles sobre los productos importados. ¿De dónde vienen los impuestos que financian el Estado? Y de 10, 5,5% vienen del IVA, que paga la gente, como dije, al comprar la mayoría de las cosas que consumimos. 1,5% viene el impuesto selectivo al consumo, gaseosas, cerveza, whisky, cigarrillos. Un 20% viene del impuesto a la renta, que pagan las empresas sobre sus ganancias. Y un 10% viene del ingreso generado por las aduanas, los impuestos sobre los productos importados. La suma de todo eso hace el 100% de los impuestos recaudados por el fisco. Y como sabemos, alrededor del 95% de eso se va en gastos corrientes. En otras palabras, cada momento, casi con cada compra que realizamos, estamos pagando impuestos al Estado Paraguay. La mayor parte de los productos que consumimos, que conforman la canasta básica, están grabados por el IVA. Si vos te vas a un restaurante a comer algo, pagas 10% de IVA. Si compras una empanada, estás pagando 10% de IVA. Más allá de que la persona, por ejemplo, lleve una contabilidad y declare su IVA, no hace falta. Por eso que muchos de los que pagan impuestos ni siquiera son conscientes de ello. Porque no hace falta que una persona esté afectada, por ejemplo, por el impuesto a la renta personal, para pagar impuestos. Con cada compra que está realizando, está pagando impuestos. Como dije, la mayoría de las veces, inclusive, sin ser consciente de ello. ¿Por qué decimos que con cada compra que hacemos, estamos financiando al sistema prebendario que se instaló en Paraguay? Del 100% de los impuestos que se recaudan, alrededor del 95% van a financiar gasto corriente. Es decir, esa enorme cantidad de funcionarios públicos. Alrededor de un 60%, 50% sería algo más razonable que fuera destinado a gasto corriente y el resto destinado a inversión. Hoy día todos pagamos el precio de esas inversiones que no se pueden hacer con un deterioro de nuestra calidad de vida. Tenemos un transporte público pésimo, un déficit crónico en infraestructura, nos lleva horas llegar al trabajo, trasladarnos por las ciudades, no tenemos alcantarillado sanitario, los hospitales que están en pésimas condiciones, las escuelas que también están igual, los viaductos que no existen. Vamos a citar una larga lista de infraestructuras que hoy día no tenemos, porque esa parte del gasto, el gasto corriente, ha consumido prácticamente la totalidad del presupuesto público para financiar el gasto que tiene el Estado. El 95% es para pagar gasto corriente, básicamente salarios del personal público. Y vos que gastaste eso, ni te diste cuenta.